Celebrando una entrega de un doctorado honoris causa, el máximo título honorífico que entrega la Universidad Pública Argentina, en este caso a un destacadísimo historiador, investigador a nivel internacional que se viene preocupando por cuestiones de Latinoamérica de manera sostenida. Como un honor tremendo porque son muchos años los que vamos trabajando felizmente con la Universidad de La Rioja, con la Universidad del NOA en general, pero con La Rioja muy en particular porque fue un proceso re lindo que nos ha permitido estar intercambiando profesores, estudiantes, programas y que lo vamos a seguir potenciando más. La propuesta surge de un docente de nuestra casa, del departamento, el profesor, doctor Adrián Mercado, docente también de la carrera de Historia. Y a partir de allí se eleva la propuesta del Consejo Superior, cuyo cuerpo de manera unánime lo aprueba. Estamos en un... Hemos asistido, después de ese florecimiento extraordinario latinoamericano en el pensamiento político, en las realizaciones políticas de los años pasados, hemos asistido a un remisón tremendo que el sistema internacional le pegó a América Latina para liquidar esos procesos. Pero fíjate cómo la memoria es obstinada. Y hasta ahí, y eso no se puede. Por más que lo intente, por más que lo haga, luego la gente piensa, repeticiona, agarra su voto. Así es como ya se lo agarra su voto y empieza otra vez a cortar las piezas en su lugar, acumulando experiencias. Es decir, esto no nos va a pasar otra vez. Es decir, no, no nos pueden seguir engañando eternamente. Esa es la fuerza del voto consciente, me parece que es esto. Va a pasar en Brasil, va a pasar en Chile, va a pasar en Bolivia, por supuesto. Vamos a ver a Evo, el presidente de la mano de la República Boliviana. Va a pasar en Ecuador, vamos a... En fin, yo estoy muy optimista.